Buenos días, hoy vamos a hablar sobre la famosa copa menstrual. Siempre es bueno leerse las instrucciones. Aquí dice que se deje hirviendo la copa menstrual de 5 a 8 minutos. Yo tomé la ollita que nadie quería, la llené de agua, la puse a hervir, esperé, luego puse la copita por 8 minutos, la retiré y dejé que se enfriaran y ya está. Primero que nada, espero que estén bien en este año nuevo, que les traiga muchísimas, muchísimas cosas hermosas y bonitas experiencias y que continuemos con mucha salud y los que no, que se recuperen pronto. Bueno, como ya vieron anteriormente, pues es como prepararla, ¿no? Bueno, mi experiencia con la copa menstrual ha sido un poquito controversial. ¿Por qué? Porque cuando la compré a principios del año, del año pasado, a principios del 2020, yo la compré porque quería una vida más sostenible, quería reducir mi huella y donde yo estaba viviendo, pues la mayoría eran varones y no, la basura estaba separada, ¿no? Lo orgánico, el plástico, vidrio, aceite, así. Y en el baño, cuando yo llegué, no había un zapacón o una cesta para echar las toallas sanitarias. Y pues nada, tomé la decisión de, bueno, pues voy a probar la copa. Y la fui, la compré y me emocioné, viene dentro de esta cosita, que pues nada, se dobla, se guarda, cuando se vuelve a usar, pues nada, así está. Se llama, la que yo compré es Lilicop, de íntima. No me costó más de, más de 30 dólares, no me costó. Entonces, yo bien emocionada, la pongo a hervir, todo, la dejo enfriando y cuando me la voy a poner, hay varias formas de colocarse. Muchas personas, muchas mujeres se la colocan de esta manera, que es como presionando aquí y formando una sonrisita feliz o una C. Pero esa forma a mí no me sirvió. A mí sí me sirvió la que presionas aquí y luego hacia abajo, formando como, no sé, como una V o de forma diagonal, así. Cosa que cuando se introduce, tú la introduces, no, entra y hace pop y se expande. Y pues ya está. A diferencia de los tampones, el tampón, tú tiendes a dejarte, pues, este hilito, ¿no? Para luego halar y que se salga. Pues, la copa no es así. Incluso si le dejas el piquito por fuera, te va a molestar. Hay algunas personas que se lo cortan. Yo se lo dejo porque a mí se me pierde. Pero bueno, eso es más adelante. Pues la primera vez, pues nada, todo bien, me lo introduje. Me costó un poquito. Tienes que estar súper cómoda, como que con tu cuerpo, conocerte bien. Que no te dejas quito ni nada de esto porque esto es algo súper natural. Y en realidad, pues, este paso de la copa, pues, me hizo conocerme un poco más. Y como que estar más, como, no sé, como más alineada conmigo misma. La cosa es que nada, mi primera vez nada, me la pongo, tal, en el día súper bien. O sea, no la sentí, nada. Es como si no hubiese puesto nada ahí. La cosa es que tan cómoda estaba que nada que se me, como que se me subió. Y cuando me la fui a quitar, no la sentía. No la sentía, no la sentía. Y yo, uff, esto no, o sea, es que no se puede perder ahí adentro. O sea, no hay, no es como que se va a ir para otro lugar. Así que, pero, me desesperé un poquito. Me tardé. Bueno, ya yo había estado media hora en el baño. Y yo como que no la puedo sacar. Y entonces, cuando la sentí, cometí el error de alargar, ¿no? ¿Y qué pasa cuando tú la alas? Que la copa, cuando se inserta y se abre, crea un vacío. Y entonces, al crear el vacío, pues cuando tú la alas, tú sientes que se te está yendo todo. O sea, que te está, literalmente, te está como succionando, ¿no? Para afuera. Y uff, me empezó a doler, pero un montón. Y yo, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo me voy a sacar esto? Y nada, que me empiezo a desesperar. Y dije, bueno, respire hondo. Y yo, esto, esto tiene que salir. O sea, esto de, tiene que salir de alguna manera. Me salí del baño. Y yo soy así, un poquito exagerada. Y como era la primera vez, yo no sabía qué esperarme. Porque en realidad, cuando tú utilizas tampones y toallas sanitarias, tú en realidad no sabes cuánta sangre tú estás botando. Porque pues el algodón se expande y todo eso, ¿no? Pero con la copa, tú puedes ver cuánta sangre tú botas diariamente, ¿no? Bueno, pues la cuestión es que, pues voy con una, un bowl. Yo como si fuese a parir, ¿eh? Cogí un bowl, toalla, papel, de todo. Y me fui al cuarto, relax. Me acosté. Y bueno, que estuve allí hasta que la, hasta que lo toqué de nuevo. Y me acordé que, claro, que se crea el vacío y si la halo, me va a doler. Así que, nada, lo único que tenía que hacer era en el, aquí, o sea, presionar para que el vacío se rompa y simplemente sale, así. Y pues salió. Bueno, la cuestión es que eso me dejó como, con un mal sabor, como una mala experiencia, ¿no? Y ya luego, el próximo mes, me dio miedo de utilizarla. Y la dejé de usar por unos meses y ya luego me animé de nuevo y dije, bueno, pues hay que aprender cómo hacerlo. Y lo volví a intentar y súper bien. O sea, es que ya sé cómo introducirlo, lo saco súper rápido. Para lavarla, utilizo jabón, agua, y la vuelvo y la introduzco. Cuando la termino de usar, en el primer ciclo, pues la hiervo y ya luego la guardo. Y cuando vuelvo otra vez a caer, pues nada, la vuelvo y la hiervo. La debo enfriar, obviamente. Y me la introduzco. Quería, nada, quería hacer este video aquí porque esto es como algo así como súper personal. Y pues quería como conversar con ustedes un poquito y que conocieran una partecita más de mí. Y, pero, nada, eso. Pues a mí me ha gustado mucho. O sea, no se siente. Otra cosa es los olores. Los olores siguen cuando la sangre interacciona con el tampón y la toalla sanitaria. Crea como un mal olor. Que con la copa no pasa. Con la copa es como, no sé, yo siento que es todo más limpio. Al, sí cuando te la quitas es como, yo siento que es un poco, un poco reguero. Porque, pues te ensucian los dedos y eso. Pero para eso está el agua y jabón. O sea, te lavas con agua y jabón y ya está. Al principio, igual esto me pasaba con los tampones. Al principio yo utilizaba diaria por si acaso había escape. O sea, cuando me ponía un tampón también me ponía una diaria para no manchar la ropa interior. Y con la copa igual me pasaba que al principio, pues nada, como también estaba viendo cómo funcionaba y eso. Pues me ponía una diaria. Pero es que si te la colocas bien, no hay, o sea, no hay fuga, no te va a manchar. Si tienes que, cuando te la colocas, tienes que estar pendiente de que se abrió. O sea, de que está abierta. Porque si, vamos a decir que te la colocas y se quedó como que así. Pues no, o sea, sí que va a haber fuga porque la, o sea, la sangre, o sea, la sangre va a pasar y te va a manchar. O sea, tienes que estar pendiente de que la colocas bien, o sea, hasta arriba, o sea, que la metes bien para que no hayan fuga. Bueno, yo hice, yo fui a nuestra farmacia más cerca en cada esquina. Ya saben cuál es, no voy a mencionarla. Este, pues nada, vamos a verlo. Bueno, estoy aquí en la farmacia más cerca que tengo de casa, a la cual vendría si fuese a comprar toallas sanitarias. Y estoy buscando el paquete de toallas sanitarias más barato para hacer el cálculo con ustedes. Así que creo que la he encontrado. Es esta que está aquí. Bueno, fui a estallar porque yo quería hacer un cálculo con ustedes. Y hice una tablita y todo. Por la copa, yo gasté alrededor de 30 dólares al año, ¿no? Y esto dura más de un año. Quería ver cuánto estaba reduciendo, ¿no? Mi huella, cuánto plástico estaba evitando. Y, pues también, ¿cuánto dinero me voy a ahorrar? Así que, mi periodo es alrededor de 6 días. Hay otras mujeres que tienen periodos de 4 días. Eso depende de cada persona. 7 días, 3 días, nada. Le hice dos cálculos. Uno de 6 días y otro de 4 días. Entonces, el paquete más barato de toallas que encontré costaba 1.39. Son este, toallas normales. Y ya luego, el más barato que encontré para... Porque yo, cuando voy a comprar, pues no compro solamente un paquete. Compro también toallas de... O sea, toallas normales y toallas para noche, ¿no? El paquete de noche costaba 3.49. O sea, estoy hablando de los paquetes más baratos. Porque... O sea, el toal que lo hice con las toallas de 1.39, de 3.49. Y, pues porque yo... Yo al principio utilizaba toallas sanitarias y luego me cambié a los tampones. Así que el tampón más barato o el que... O el que ronda por ahí, cuesta la caja que... O sea, uno de los tampones más conocidos que es Cotex, la marca. Costaba 5.29. Entonces, ese cálculo lo hice con esos 3... Con esos 3 precios. En un día, yo gasto alrededor de 4 toallas sanitarias. Que son 3 en el día y una de noche. Y igual los tampones. 3 de día. Pero los tampones no me gustaba utilizar tampón de noche. Así que me ponía la overnight, la toalla para noche. Así que los cálculos salieron. Que... Ah, claro. Y como esto es como los hot dogs. Que el pan es de una cantidad y el hot dog es de otro. Igual estas toallas. No todas tienen la misma cantidad. Unas traen 10, otras 16 y así. La cuestión es que... Pues un paquete overnight para la noche me dura... Como no lo utilizo siempre, solamente uno por la noche. Y no lo utilice tampoco todos los días del periodo. Sino los primeros cuando es más abundante. La cuestión es que el puse que voy a comprar la caja cada... Cada 4 meses, ¿no? Así que la compro 3 veces. 3 veces. Y la otra la compro mensual. Pues nada, que al final. Al final del año se gastan 288 toallas. Y en precio te gastas... 31 con 32. Y si utilizas tampones, me gastaba... 153 con 96. O sea, son... Alrededor de 150 dólares que yo gastaba al año. Si eso son... O sea, si utilizaba las marcas más baratas que había en la farmacia. Porque hay marcas, por ejemplo, que en el paquete normal... Que... De 1.39 que escogí. Hay marcas que te cuestan fácil... 13 dólares. Así que... Así que... O sea, tienes que multiplicar eso por el mes... En vez de 1.39, por el 12.99. ¿Verdad? Con la tablita y los cálculos... Pues puedo... Es más visible para mí... Ver cómo estoy reduciendo mi huella. Una copa alrededor de 30 dólares. Versus 288 toallas sanitarias. Y 150 dólares al año. O sea, con... Eso... Yo puedo comprar un pasaje... De ida y vuelta a Estados Unidos. No sé. Este... Y esto es un gasto que no tienen los hombres. Pero... Eso es un tema aparte. Eso es otro tema. Eh... Pues sí, les voy a dejar... Les voy a dejar la tablita por ahí. Por si la quieren revisar. Es una tablita sencilla. Y la hice a boli. Otro detalle que... Que quería comentar. Porque me han preguntado. Es si la... La copa la utilizo de noche también. Me la coloco en la noche. Y por la mañana me la retiro. Eh... Esta copa... Bueno, las instrucciones. Dicen... Que yo la puedo utilizar hasta 12 horas corridas. Pero... Yo nunca la utilizo 12 horas. O sea, es más o menos... Como que también... O sea, más o menos llevo... Como el mismo conteo de las toallas. O sea, me la coloco por la mañana. Me la retiro... Eh... Me la retiro como al mediodía. Luego en la tarde. Y luego me la vuelvo a poner... Eh... Para dormir. Y ya... Este... Hasta el otro día. Y así. Si tienen alguna duda o pregunta... Pueden hacérmela. En... O sea, por Instagram. Aquí mismo en YouTube. Me pueden enviar un mensaje privado. Como ustedes quieran. Y... Pues... Yo... Pues les responderé... Lo que... Ha pasado en mi experiencia. Y en lo que he leído también. Así que... Nada. Espero... Que les haya gustado. Así que un beso... Grande. Y un abrazo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.